El día de hoy nos encontramos en una etapa más de recorrido Maldonado. Muy contentos por la actividad, bastante público a pesar del tiempo. Por suerte el tiempo se mantuvo para el momento de alargada. Ahora nos está acompañando un poco Jovina, pero bueno, muy contentos. Seguimos cumpliendo el objetivo de recorrido Maldonado, que cada día tiene más gente. Somos el circuito más grande de carreras que tiene Uruguay. Y bueno, es un poco los objetivos que nos habíamos cumplido. Tenemos gente de diferentes partes del país y obviamente de todas las ciudades de Maldonado. Así que bueno, muy contentos con todo esto, que la gente disfrute, y poderle brindar a ellos el mejor servicio para que el recorrido Maldonado sea una vez más un éxito. Una etapa bastante linda, que estaba por inclemencias del tiempo. Se modificó el recorrido, pero como son dos vueltas también tiene su que ver, porque ves dos veces a las personas en la llegada y eso está bueno. Siempre me gusta correr para estos lugares porque la gente siempre acompaña, salen todos a la calle y siempre están gritando a lo largo del recorrido. Agradecer a la Intendencia que me apoya, a mi entrenadora, a Alberto, que siempre está ahí, a la familia que también siempre está, y a los compañeros de entrenamiento que siempre dan para adelante y eso. Un saludo grande para todos. Un saludo para todos, nos vemos en la próxima. 11 de agosto de San Carlos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.